Venga equipo, vamos a darle Llevo la MP5 Ahí estaba un camperito Este mapa está muy pequeño No lo vi, no lo vi Vamos a ver como nos va con la MP5 Aquí hay uno abajo A donde va joven A donde va joven Muy bien Aquí hay otro Uy Y ese estuvo buenísima Pero ni modo Se me acaban las balas Uy, 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 uy Ok No sé si me voy a dejar sacar aquí mi paquete Pero vamos a intentarlo Ojalá me dé un helicóptero o algo así, mamalón Algo que valga la pena Venga, venga, venga Venga, venga, suéltalo, suéltalo, suéltalo Muy bien Bueno, no está mal Venga, estuvo aniquilado Ah, pinche camperito Armando un C4 Oh, fuck Este mapa está bueno, pero Yo lo siento como que muy chiquito Oye, 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 ¿qué te pasa? Oye, jeje Está buenísimo, ok, aquí hay uno No, jojo, te fallo Ok No, 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 me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar Ok, vamos a sacar esta Uhhh, la luna Qué bueno esto es Ok Ok ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! Estuvo bueno, estuvo bueno Vamos, vamos, vamos ¡Hala, chaval! Estuvo bueno, estuvo buena Armando un C4 Ese no lo vi, ese no lo vi, no lo vi No lo vi venir, no lo vi venir Venga, venga Vamos, vamos, suéltalo, 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 chaval Perfecto Muy bien Vamos, 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 vamos Ala, chaval, estuvo bueno Hola, 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 hola ¿A dónde vas, chaval? No, 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 no Hola Ala, esto es bueno Uy, qué bien No, 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 me agarró ahí, me agarró ahí No pasa nada, pasa 82 Uh, vamos parejitos, vamos parejitos, ¿eh? Vamos parejitos, vamos Uh, no, 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 no No, 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 venía tocado ahí, venía tocado Avión espía hostil en posición por encima Vamos, 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 vamos Ok Ala, chaval No, 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 no No me la mira, no me dejó, no me dejó la mira Contacto, avión espía Ok, vamos por esto primero Avión espía destrozada Ala, chaval No, 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 no 95, 96 Quiero echarme a uno de los últimos Hola Hostil muerto Estuvo buena Muy buena Eso soy yo Eso soy yo No, no soy yo Qué mala onda ¿Cuántos maté? 29 Me eché una tercera parte Vale Uh, estuvo muy buena Muy buena Muy buena Uff